Tenemos imágenes del momento en el que se produce este accidente en Miraflores y que ha involucrado a seis estudiantes. Esto ha ocurrido frente al Colegio Juan Alarco de Dagmer en el cruce de las avenidas Benavides y La Merced. Tal como lo habíamos mencionado, es en el momento en el que la conductora de este vehículo pretende dar la vuelta en U sobre la avenida, es que pierde el control y se va sobre la vereda. Allí se encontraban estos pequeños que acababan de salir del colegio. Así es, tenemos estas imágenes gracias a nuestra área policial y al jefe de nuestra área de investigación, Franklin Sarmiento. Y tenemos también información en vivo a esta hora de la tarde con Elizabeth Yutronic. Hola. Que se encuentra en el lugar. ¿Cómo estás? Escuchando. Muy buenas tardes. ¿Te escuchamos? Ok. Hola, buenas tardes. Me encuentro en la intersección de Alfredo Benavides con La Merced porque hoy a eso de la una y cuarto ocurrió un terrible hecho. Unas estudiantes que salían del colegio, Juana Alarco, cruzaban por esta intersección cuando un vehículo perdió el control y se estrelló con estas estudiantes subiendo por la acera y dejándolas con lesiones graves. Aquí podemos mostrar todavía cómo hay rastros de sangre. Estas eran alumnas de quinto de secundaria y además dos niños que no superan los nueve años. En estos momentos me encuentro con una madre representante del colegio, señora Patricia. Cuénteme, ¿qué ocurrió? Buenas tardes. Sí, mire, es una profesora también la que venía del sentido de allá de La Merced y parece que se le ha ido el carro, se le fue a brasear el freno. No, es imposible porque ha venido acá, ha cruzado, se ha devaluado a dos niñitos que ahí está la sangre y a las cinco chicas acá. Y a una de ellas, a la altura de Tambo, la ha tirado a una de ellas y ya ha caído encima del parabrisas del carro. Ahora, pongamos en contexto, la persona que atropelló a las estudiantes ¿es una profesora del colegio? Del colegio, sí, de primaria. La profesora Narda. ¿Qué es cierto? ¿Es verdad que la profesora iba hablando por teléfono y por eso habría sido un descuido? Asumimos, asumimos que puede haber sido un descuido de ella porque no hay otra razón que se haya subido de frente porque el freno no. ¿Puedo mostrar más o menos el recorrido? Esta señora venía desde la acera de allá. Ya cruzaba para dar la vuelta. Parece que no ha querido atropellar a alguien porque estábamos con pase peatonal verde y se ha ido de frente para acá y atropelló a las cinco alumnas. Aparte de los dos niñitos que ya tienen heridas respuestas. Recorrió una distancia de más o menos 20, 30 metros. 30 a 50. Se ha ido para acá y donde está el señor de marrón, ahí quedó el carro donde a la chica la tiró para arriba. La última chica que atropelló la tiró para arriba y cayó encima del parabrisas. O sea, venía a una velocidad bastante... Porque ha tenido que chocar con otro carro que ya no está tan poco, ha tenido que chocar que ya se lo llevó la grúa también. Ha tenido que chocar para poder frenar. Si no, no frenaba la mujer. Señora Patricia, usted que es mamá y que tiene a sus hijos en este colegio, cuénteme cómo ha respondido la institución ante este hecho tan terrible. Mira, yo como responsable del quinto de secundaria H, soy vicepresidenta, tuve la responsabilidad de poder asumir y convocar a los padres de las chicas que estaban ahorita heridas porque ya los chiquitos se llevó el serenazgo. Lo primero que hizo serenazgo es llevarse a los chiquitos porque estaban bien graves. ¿Cómo es el estado de estos estudiantes? Si yo sepa, las chicas han estado inconscientes cuando se la han llevado a tres. A las otras dos que estaban ahí sentadas, que la de 22, la sanguchería 22, le brindó un apoyo en que se sienten, pero las otras tres chiquitas estaban en el suelo, no se podían mover. Muchas gracias, señora Patricia. Bueno, este es el informe desde Miraflores. Estaremos pendientes al estado de salud de estas estudiantes que fueron gravemente embestidas por un vehículo esta tarde. Muchas gracias, Eli, por esta información. Ha sido Elizabeth Yutronic y nos vamos nosotros a una pausa y regresamos con más.